Gustavo Petro le habría pedido la renuncia de su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. El mandatario se habría cansado de las polémicas en las que ha estado envuelta la funcionaria, a los que se sumó la salida del país de su hijo, según Caracol Radio. En las últimas horas se supo que la ministra de Minas, Irene Vélez, que estaba en España y después se uniría a la comitiva presidencial en Bruselas, viene de regreso al país para enfrentar las investigaciones que abrieron la Procuraduría y la Fiscalía por la salida de Colombia, al parecer irregular de su hijo. Vélez comenzó su gestión con algunas salidas en falso relacionadas con el ejercicio de sus funciones y el mal manejo de las relaciones con los periodistas. Su postura militante frente a los contratos de exploración de hidrocarburos en Colombia no solo provocó fuertes sacudidas del dólar, sino que su jefe, el presidente Gustavo Petro, tuviera que rectificarla cuando no a defenderla. Pero el hecho de que hubiera presumiblemente presionado a un funcionario de Migración Colombia para que su hijo pudiera salir del país sin los requisitos de ley, le colmó la copa al presidente Petro, que le habría dado tres días para que presentara su carta de renuncia. Vélez, considerada por muchos como la ministra consentida del gabinete, habría incurrido en la conducta irregular del tráfico de influencias al establecer contacto con un funcionario de Migración Colombia para que le autorizara la salida del país de su hijo menor de edad, sin tener todos los documentos en regla. El viaje ocurrió en enero pasado, cuando el hijo de Vélez salió de Cali a Davos, Suiza, junto a su padre y el esposo de la ministra. El control migratorio lo iba a cruzar sin el permiso exigido por la ley para moverse a Europa, por lo que ahí al parecer entró Vélez comunicándose con uno de los funcionarios de Migración Colombia para que autorizara la salida del menor. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino.